Prefiero morirme, ya no puedo más, preferiría estar muerta. ¿Podrías vivir sin mi hijo? Demir te ama mucho, él te cuidaría, pero podrías vivir sin tu madre. No puedo dejárselo a mi hijo. Zuleiha, cariño, te traje un poco de comida. Ordené que te prepararan una deliciosa berenjena. Supe que te gustaban. Demir me lo dijo. También traje consomé de pollo. ¿Te ayudará a producir leche? Vamos, come. No tengo hambre, Sermín. Gracias. Zuleiha, me entristece verte así. Ay, es que no lo entiendo. Te lo digo muy en serio. Te mira enloqueció, no sé lo que pasó. Porque no es de los que te encierran en una habitación, pero... Bueno, es estricto y muy terco, pero te ama demasiado. ¿Es en serio? ¿Qué sucedió con ustedes? ¿Eh? Estaban tan enamorados. Mira, me puedes contar todo, no lo dudes. Puedo mantener un secreto. Cuéntame para que yo entonces pueda ayudarles. No es nada, Sermín. Gracias. ¿Tú y Demir se enfadaron porque no te dejó ver a Yilmaz? Es por eso, ¿verdad? Mi tía dice que aunque esté libre por la amnistía, sigue siendo culpable. Mi hermano está aquí, Sermín, en Adana, pero no lo puedo ver porque no me lo permiten. Ellos dicen que es un asesino. Mi hermano es víctima del destino y ellos lo saben porque le dicen así. Mira, Zuleiha. Quiero mucho a Demir, ¿sabes? Y la tía Junkar prácticamente me crió, pero ellos son así, no podemos cambiarlos. Lo único que a ellos les importa es la reputación de la familia Yaman. Ellos son capaces de hacer lo que sea por protegerla. Lo que sea, entiéndelo. ¿Tú crees que me hubiera permitido casarme con Sabahatein si no fuera doctor? Lo menospreciaron mucho porque no era adinerado. Me costó tanto que lo aceptaran. Claro. Ahora me arrepiento. Bueno, olvídate de eso e intenta comer algo, ¿sí? ¿Dónde está la señora Junkar? No la he visto hace días. Viajó a Estambul. Creo que un conocido suyo se va a casar. Vamos, por favor, come ya. ¿Puedes abrir la puerta, Sermin? Me siento encerrada, solo saldré al jardín con mi hijo, por favor. Ay, Zuleiha, por favor, no me pidas eso. No puedo hacerlo. Me gustaría que salieras a tomar un poco de aire fresco. Ay, pero si Demir se llegara a enterar, ay, de seguro me mataría. Sermin, por favor, ¿cómo se va a enterar? No, 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 cariño, no. No, no puedo, por favor, no insistas más.